Todos buscamos ser felices, pero conocemos muy poco de lo que realmente hace feliz a las personas. Hay una ciencia que se ocupa de estudiar la felicidad y se nota de la psicología, la neurociencia, las ciencias del comportamiento y las políticas públicas. Hoy más que nunca es relevante entender las múltiples conexiones que tiene la felicidad y las narrativas que construimos y las aspiraciones que formamos. Soy Lina Martínez y llevo buena parte de mi vida académica investigando la felicidad, el bienestar subjetivo y los problemas de salud mental, y cómo los programas de los gobiernos se encaminan a aumentar el bienestar de la población. En esta clase les quiero mostrar los aspectos que se asocian a la felicidad, la historia de este concepto, los fenómenos culturales que han hecho de la felicidad el objetivo de las personas y lo que ha mostrado la ciencia sobre lo que realmente importa para ser felices. También abordamos otro tema. Los problemas de salud mental. Veremos algo de historia, los estigmas alrededor de la salud mental y su alta prevalencia. En esta clase vamos a hablar de lo que buscamos o sentimos, pero no tenemos muchas herramientas para verbalizarlo o ponerlo en un contexto más amplio. Después de esta clase vas a estar preparado para entender una de las construcciones culturales más importantes de nuestros días. Te espero en clase. ¡Gracias! ¡Gracias!